Ahora, próximo a Güemes, les ofrecemos este dos ambientes a la calle, muy soleado, todo a nuevo, completamente amoblado. Muy bajas expensas, realmente digno de ver, su valor 89 mil dólares, se toman permutas, apto crédito, urgencia de venta, en contado 79 mil 900 dólares. Urgencia de venta, en contado 79 mil 900 dólares. A oficio este segmento, Fluxa, Negocios Inmobiliarios. Comuníquese al 495-9355.